Ya pudimos hablar en hora 13 desde los Juegos Panamericanos con el antioqueño Fernando Gaviria. Ha iniciado entonces el ciclismo en pista y nosotros tenemos las voces de los ciclistas antioqueños, de los pisteros de la cuarteta que se preparan para mañana. Una de las medallas de oro que la pista colombiana quiere retener en Juegos Panamericanos es la persecución por equipos que competirá el día de mañana. Ya dejamos un camino atrás que fue el camino a Londres, ahora vamos apuntándole a Río. Para lograrlo hay que vencer equipos muy fuertes. Para nosotros el rival a vencer aquí es Argentina, que es el equipo que ha mejorado mucho y ha estado como muy cerca de nosotros en las Copas Moodle. En el equipo un nuevo integrante para estas justas. Con muchas ganas de hacerlo bien con todo el equipo, esperemos que podamos lograr la medalla de oro que tanto estamos deseando. La cuarteta de persecución lleva ocho años de trabajo y buscará el oro en Toronto.